¡Mamá, mire! ¡Mamá, mire! ¡Mamá, mire! ¡Mueve tu cabeza! ¡Mamá! Y mi papi... ¡Se me perdió! Pero, ¿cómo que se perdió mi papito? ¡Ay, Dios mío! Pero, mamita, tranquilízate. Trata de recordar. ¿Dónde está? No lo sé, no lo sé. Regresamos de viaje, bajamos del bus. Y yo volteé. ¡Y ya no está! ¿Y lo buscaste bien? Sí, por todos lados, pero ni rastros, nada. ¿Y si lo han secuestrado? ¡No, pues, jodil! ¿Qué interés pueden tener unos secuestradores en el vejete de Don Gil? No, es imposible que lo hayan secuestrado, ¿ah? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Ahora, a lo mejor se cansó de Doña Nelly y se fue corriendo. ¡Tito, Tito! No hables tonterías. Mamá, piensa en la última vez que lo viste. ¡Ay, pienso, hijo, pienso! Yo supuestamente me estaba siguiendo, pero de pronto ya no. Yo fui por todos lados, lo busqué y nada. Parece que se le hubiera comido la tierra. ¡Ay, yo no sé qué hacer! ¿Dónde está la Gilberto? ¿Dónde se habrá metido mi Melisit? ¿Alguien la habrá visto o no? ¡Esto es tan grande, caramba! ¡Se me ha perdido mi Melisit! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No se pude buscar, caramba! ¡Ay, Diosito! ¡Ya perdí a mi Melisit! ¡Nunca me lo voy a perdonar! ¡Nelly! ¡Nelly, Isit! ¡Nelly, Isit! ¡Nelly, Isit!